El 50% de las mismas tienen riesgo de pobreza y esto lo vamos a cambiar. Tenemos que dar tranquilidad a las familias y no a los fondos de inversión. Este es el objetivo de un gobierno de coalición progresista. Yo estaba convencido de que el objetivo era quitarnos derechos y libertades y machacarnos a impuestos, porque es lo único que saben hacer. Pero bueno, Luis Fernando, ¿qué sigues con nosotros? ¿Qué tal? Bea García, bienvenida. Muy buenas. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de las glorias que han pactado. De Gloria va con toda la ironía. Que va a ser un tormento fiscal, tormento burocrático, tormento laboral. O sea, prepárense porque viene tormenta, pero tormenta por todas partes. Bueno, vamos a ver una de las declaraciones. Estos apuntan. O sea, aparte de destrozarnos la jornada laboral, que ahora te voy a preguntar, Bea, ¿qué esconde esto? Si esto es posible o no es posible. Más allá de la historia famosa que han montado con lo de los vuelos cortos. Vamos a quitar los vuelos cortos. Usted no va a poder quitar nada. Pero vamos, si lo quita, lo primero que se quitaría serían sus propios vuelos. Porque deben ser los máximos usuarios de vuelo corto. El resto, miramos a ver qué sale más barato. Y ejercemos una cosa que se llama libertad. Y cogemos lo que mejor nos viene y hasta lo que nos da la gana. Para eso somos libres. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer con Yolanda Díaz? Bueno, vamos con Yolanda Díaz sobre, cómo no, aumentar la presión fiscal. Es que se muere por hacerlo, de verdad. En España, un pequeño autónomo, una pequeña empresaria, tributa al 17,5%. Mientras que una gran multinacional lo hace al 3,8%. Y esto no es justo. Se tiene que acabar. Lo que vamos a hacer es que las grandes empresas pagarán un impuesto de sociedades al 15%, pero sobre el resultado contable. Es decir, sobre los beneficios reales que perciben y no sobre los que nos dicen que perciben. Y esto es antes de los ejercicios de ingeniería fiscal. Dios bendito. Vamos a ver, ni justo ni injusto. Lo que es es mentira. Literalmente. A ver, vea, el pago total en impuestos. Claro, porque si empiezas impuestos de sociedades, pero además te descuento lo que has pagado ya en otros países. Con lo cual te lo quito y, claro, me acaba saliendo un tipo, claro, porque lo han pagado ya en otros países. Hola, Yolanda Díaz. Lo han pagado en otros países. Se llama doble tributación internacional. No está permitido. No puedes volver a cobrar. Porque sin una multinacional que está en 30 países que acaba pagando, lo que paga, por 30. Yo creo que esto hasta Yolanda Díaz es capaz de entenderlo, pero parece que no. O sea, el pago real en impuestos de una empresa, IBEX 35, en España, es el 48% de los beneficios. Efectivamente, sí. Pues del 48 al 3 va un pequeño trecho, ¿eh? Ni en cohete se lo recorre. Se le sumamos IRPF, cotizaciones, más luego el impuesto de sociedades. Es que te sale esa cifra que has dado tú solo en las empresas del IBEX, que son las que más impuestos pagan en proporción. Y luego, que ella lo que llama ingeniería fiscal es la legalidad. O sea, ya lo que les faltaba es cambiar la ley tributaria, que están a puntito. 10.000 millones quieren sacarle a las empresas, va a ser imposible, pero es que casi 60.000 millones a todos. Pero una cosa, porque además, claro, están hablando de, que empiezan a utilizar términos que te da vértigo. Porque dice, claro, pero los beneficios de los reales. ¿Cómo que de los beneficios reales, Luis Ferrer? O sea, ¿qué están hablando? O sea, los beneficios es, estos son mis ingresos, estos son mis gastos. Lo resto y sobre esto pago impuestos, porque ya sería la bomba que hubiese que pagar impuestos sobre los gastos. Tócate las narices. Pero empiezan a dejar un tufillo como si quisieran cobrar impuestos por los gastos. Quieren cobrar impuestos sobre los flujos de caja, a fin de cuentas. Lo que está diciendo Yolanda Díaz es, no me valen los datos que me dais vosotros. Yo voy a ir sobre el ejercicio contable, sobre el resultado final de tu ejercicio después de impuestos. Y sobre eso te quiero cobrar, además, un 15%. Es decir, la doble imposición que has comentado tú al principio y el tratar de justificar, según su criterio, que no paguen ese 3%. Porque lo que quieren es recoger los beneficios que obtiene la compañía en todo el mundo y sobre eso aplicarle el 15% adicional. Y sin descontar el pago de impuestos en otros países, lo cual implicaría que pagas impuestos sobre un impuesto. Exacto. O sea, que esto sería adeternum, hasta el infinito y más allá. Teoría fiscal buslayer. O sea, te voy cobrando impuestos sobre los impuestos y sobre el otro impuesto, otro impuesto. Bien, hasta que te quedes en cero. Y el relato que están construyendo va precisamente en esa dirección. Porque esta misma semana hemos escuchado a la señora Calviño decir que es que a las empresas españolas les va muy bien, que no se pueden quejar porque están obteniendo unos beneficios extraordinarios que nunca antes habían conseguido obtener. Y como tienen tantísimos beneficios, lo que hay que hacer es grabar esos beneficios y grabarlos y volver a grabarlos. Es que lo que están proponiendo es una auténtica barra basada. Beatriz, lo que implicaría, y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es que si ya de por sí las empresas españolas de bandera, como son los bancos y las energéticas, les estás haciendo competir en desigualdad de condiciones con el resto de competidores europeos, si impones este nuevo gravamen, no solo que a las extranjeras las echas, sino que a las españolas las dejas a los pies de los caballos. Pero a ver, antes de contestar, porque manda recadito para dos de los sectores que pueden tener más movilidad, energéticas y banca. Lo digo porque energéticas, independientemente de que se desplacen o no se desplacen, que ya veremos, cuidado porque hay una cuestión, las inversiones ya las están desplazando. Es decir, no están generando ya negocio aquí, y no me extraña, lo están generando, pues Iberdrola en Estados Unidos, en Brasil, pues obvio, normal, en Reino Unido, en plantas offshore, obvio, obvio, ¿qué vas a hacer? ¿Dejarlo aquí para qué? Para que te lo destrocen. Lo vamos a hacer para recaudar con esta medida, cuando esté totalmente implementada, 10.000 millones de euros. Pero vamos a reforzar también el impuesto a la banca y a las energéticas. Seguimos en una situación excepcional y no podemos permitir perder estos ingresos. Por si había dudas de su comunismo, el vestido rojo. Y fíjate que son, o sea, a quien han puesto en su foco son a las empresas que mejor lo hacen, a las que más plantilla genera, a las que mejor pagan, a las que ya tienen a sus trabajadores trabajando por debajo de las 40 horas semanales. Entonces, ese es el foco que han visto y hemos visto ya el aviso de Repsol. ¿Os creéis lo de las 37,5 horas? ¿Lo van a imponer? ¿Cómo se impone eso? ¿Lo van a imponer? ¿Van a hacer un decreto ley? Yo creo que no podemos ya dudar de que lo que dicen lo van a intentar llevar a cabo, sobre todo si son barrabasadas contra la libertad, contra la flexibilidad laboral, es decir, lo que han ido atacando desde que llegaron. A ver, en Francia, que pusieron las famosas 35 horas, año 99, llevaba a la medida dos normas adicionales incorporadas. Una de rebaja de cotizaciones. Hola, señores del gobierno, rebaja de cotizaciones para que lo pudiesen amoldar. Dos, iba una dosis de flexibilidad adicional brutal, porque evidentemente había sectores que a un camarero, a una persona, a un guardia de seguridad, que está con una jornada que tiene que meter 10, 12 horas seguidas, ¿qué hacemos con él? Bueno, pues puede tener turnos, luego puede cogerse determinados días libres. En Francia, ¿qué hicieron? Despachos de abogados, auditoras, consultoras, todas acumularon y se cogieron una semana, 10 días adicionales de fiesta. Punto final. Aquí no se habló de nada de flexibilidad, ni nada de rebaja de cotizaciones. No, no, por supuesto. Ellos no saben, o sea, no solamente no saben gestionar una empresa porque no la han gestionado en su vida ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz. O sea, y ya tenemos la prueba de las empresas estatales, cómo están completamente en números rojos, con plantillas sobredimensionadas, no dan el servicio que quieren los clientes, las inversiones son políticas. O sea, no saben, no le pueden, no tienen autoridad para decirle a una empresa lo que tiene que hacer ni cuántas horas tienen que trabajar sus trabajadores. Luego, aparte, no sabe cuál es la radiografía española, no sabe que las multinacionales, como ya he dicho, ya tienen a sus trabajadores trabajando menos de 40 horas y no saben que van a afectar a las pymes, a un dueño de un local que evidentemente si tú le obligas a que su trabajador se vaya media hora antes, le estás quitando media hora antes de caja. O sea, y ya está, es un coste aumentar los costes fijos de las empresas más otros detallitos que tenemos en el programa. Fijaos, solamente por... Rapidísimo. Sí, por poner un ejemplo, de esta misma semana, Repsol, que habíamos escuchado esta semana, yo soy yo, ni más. Repsol no paga el 40, de hecho, paga el 52% en impuestos. En suma total de impuestos. Es el que más paga del IBEX 35. Y su plantilla, que tiene muchísimos empleados, están siempre por encima de los 30 a 40 mil euros. Es decir, es precisamente el ejemplo de a quien no debe saquear esta señora. Bueno, para coger un poquito de oxígeno nos vamos a ir a Banca Mar, pero les recuerdo que tienen un teléfono donde nos pueden enviar WhatsApp, mensajes 660 20 86 98. Y la pregunta no es de este bloque, es de otro de los bloques del programa. ¿Aprobará Sánchez la amnistía de Bildu, Junts y Esquerra? Sí, he metido Bildu por delante porque evidentemente también la aplicarán posteriormente a los etarras. Por eso, ¿vale? Aprobará Sánchez la amnistía de Bildu, Junts y Esquerra. 660 20 86 98. Nos han mandado mensajes en la de la semana pasada. Preguntábamos si respaldaba Sánchez el ataque al pueblo judío de la extrema izquierda. Las respuestas son contundentes. Francisco, el gobierno respalda claramente a Belarra. A pesar del maquillaje de Álvarez, de cara a la galería, la respalda. Paco, la nefasta izquierda española, salvo contadas excepciones y en contadas ocasiones, alberga un inmenso odio y maldad. Alba, respalda a Belarra. La extrema izquierda es absolutamente antisemita. Lo tiene clarísimo la gente. Bueno, nos vamos a Banca Mar. Cogemos un poco de oxígeno, no se lo pierdan, porque a la vuelta les explicamos todo el desglose de cómo nos van a saquear fiscalmente lo anterior. Sí, sí, sí. Y lo nuevo que vienen 60.000 millones más en cobro, incrementado de impuestos. Banca Mar. Nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya con Banca Mar, el banco más solvente de España, que como cada semana nos da consejos y muy buenos consejos para ahorrar y para asegurar esos ahorros. Bueno, Javier Galloso, director de Seguridad, Tecnología e Información de Banca Mar, que está con nosotros. Javier, cada vez vemos más ciberfraudes. ¿A qué es debido el aumento y cuáles son los intentos de estafas digitales más habituales, los más frecuentes? Hola, Carlos. Vivimos en un mundo cada vez más digital. Además, la pandemia no ha hecho más que acelerar esta tendencia. El uso de dinero electrónico ha crecido y las entidades financieras, al requerimiento de sus clientes, cada vez tienen más servicios digitales. Esto hace que nuestros hábitos de consumo hayan cambiado. La ciberdelincuencia ha ido aumentando por este motivo y, respecto a antes de la pandemia, han aumentado los ciberdelitos más de un 70%. Si nos referimos a estafas por internet, de este 70%, más del 90% son ciberfraudes. Respecto a los ciberfraudes más comunes, el típico SMS o llamada telefónica que recibimos de un ciberdelincuente suplantando a una entidad financiera para que o bien demos nuestras credenciales de acceso o bien demos los códigos SMS para confirmar operaciones financieras. Y actualmente hay otra ciberestafa muy conocida que es la que llamamos la del timo del hijo, que es un SMS o WhatsApp que recibimos y el ciberdelincuente está suplantando a nuestro hijo y, con la excusa de que ha perdido el teléfono móvil, nos pide realizar un bizum o una transferencia para así el ciberdelincuente obtener dinero. Javier, ¿qué recomendaciones podemos realizar, tenemos que tener en cuenta, para prevenir este tipo de fraudes? Pues desde Banca Mar siempre no nos cansamos de repetir, tanto interna como externamente, a nuestros clientes la importancia de mejorar los hábitos en ciberseguridad en este mundo digital con una serie de recomendaciones. Las más importantes es no compartir información privada en sitios web no seguros, revisar periódicamente los movimientos de nuestras cuentas bancarias por si detectamos alguna anomalía, mantener la privacidad en las redes sociales y ir con mucho cuidado con los enlaces que recibimos de correos sospechosos. Hay que ser siempre muy prudente. Y, por último, comentar que desde Banca Mar nunca pedimos ningún tipo de información como credenciales de acceso o códigos para confirmar operaciones desde SMS o llamadas telefónicas. Javier, última pregunta. ¿Cómo se ha preparado Banca Mar para garantizar la seguridad de los clientes? Es decir, para que todos estén tranquilos. ¿Pueden estar tranquilos? Totalmente. Los canales digitales de Banca Mar, como del resto de entidades financieras, son de ámbito seguro. Esto no exime a los clientes siempre operar con prudencia y precaución. Desde Banca Mar se lleva invirtiendo en herramientas de seguridad en los últimos años. Estas herramientas y motores de fraude se ejecutan de forma permanente y pueden detectar anomalías y pararlas. Además, estas herramientas también pueden detectar web fraudulentas y bloquearlas para prevenir el fraude. Y, por último, enfatizar lo que siempre comentamos desde todas las entidades financieras. Nunca pediremos en SMS o en llamadas telefónicas datos personales de nuestros clientes como claves de acceso a Banca Online o códigos de SMS para confirmar operaciones financieras. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por esta aclaración. Muchísimas gracias a Banca Mar y nos volvemos a la tertulia con Luis Fer y Bea. Bueno, pues estamos de vuelta. Luis Fer, Bea, vamos a ver. Hemos hecho un pequeño resumen. Primera parte, la parte de arriba, impacto de las subidas fiscales recogidas en el nuevo pacto PSOE-SUMAR. Pedro Sánchez, aquí lo ven, él sonriendo, nosotros sufriendo y Yolanda Díaz, la del cohete. Vale, pacto PSOE-SUMAR. Atención, presión fiscal en 2023, 42%. Ahora verán cómo ha subido ya esto, pero bueno, vamos con lo de este pacto. Presión fiscal tras las reformas que incorpora el pacto, 46%. Resumen, subida de impuestos, 60.000 millones de euros adicionales. El mazazo adicional que nos viene. ¿Por qué digo adicional? Pues porque vámonos a la segunda parte de este gráfico. Impacto de las subidas fiscales desde que llegó el amigo Sánchez, el de la tesis fake, desde que llegó al gobierno. Presión fiscal que había en el año 18, 35,4%. Presión fiscal, la tomamos de aquí, después de las reformas, tiene que llegar al 46%. La presión fiscal es cuánto nos sacan en impuestos, en medido, en peso del PIB, en porcentaje del PIB, así de simple. Bien, subida total que va a haber acumulado desde que llegó aquí Pedro I el Histórico, subida total acumulada, 159.000 millones de euros. Y se lo traduzco para que sean conscientes de la barbaridad que nos están ocasionando y el robo que nos están generando, 7.200 euros por contribuyente. Vale, párense un momento, lo piensan y digan, ¿qué podría hacer yo con 7.200 euros? Sí, pues se podrían cambiar el coche perfectamente porque se podrían meter en una compra plazos de un coche, a lo mejor comprarlo de segunda mano. Sí, podrían tener unas vacaciones mucho mejores. Sí, podrían reforzar las clases particulares de sus hijos. Sí, podrían quitarse parte de la cuota hipotecaria, del crédito hipotecario. Podrían hacer lo que les diese la gana hasta que han llegado estos señores y han decidido que no hacen lo que a ustedes les da la gana, sino que hace lo que a él les da la gana, que es pagar a chiringuitos varios, pagar los chantajes nacionalistas, separatistas, pagar a proetarras, pagar toda la corte que se han montado de hipercargos, megacargos, etcétera, tirarlo en la famosa transición ecológica, lo que les dé la gana. Porque para algo ellos consideran que es suyo y que no es nuestro. Bea. Pues los 60.000 millones estos que se han planteado, PESO y SUMAR, la verdad que yo los veo muy ambiciosos. Aquí creo que no van a conseguir hacer números porque ya muchos... Los otros son reales ya, ¿eh? Los otros ya son reales. Esos ya nos los han robado. Pero yo creo que ya, o sea, la economía española tiene un límite. Ya estamos viendo, hemos visto el ejemplo de la marcha de ferrovial. Hemos visto ya a Repsol advirtiendo que, oye, mira, ya está bien. Los despachos de abogados están fritos a llamadas con la nueva amenaza por el impuesto de sociedades. Sí que tenemos subidas de impuestos importantes y que ya son inevitables, como es la subida de cotizaciones, el cambio del régimen de los autónomos, la nueva tasa de basuras, ojo, impuestos medioambientales van a meter. Pero me parece que en nuestro país, o sea, es imposible sacarnos 60.000 millones más porque no hay de dónde. Porque las empresas van a echar el cierre, los trabajadores van a perder sus negocios, sus empleos y va a ser un auténtico drama. Hay impuestos que se han inventado PSOE y Podemos ahora sumar que no han conseguido la recaudación. Es verdad que no lo han conseguido porque efectivamente el foco de negocio del que querían robar directamente es que se lo han cargado. Sí, sí, los datos y las perspectivas de recaudación han fracasado. No han fracasado en el IRPF, por ejemplo, que es completamente exitoso los datos que estamos viendo. Que al menos tienen pillados por las nóminas. Por la inflación, exactamente, ya estamos viendo el IVA un poco más flojo. El impuesto al plástico, por ejemplo, ha batido expectativas, les ha ido muy bien, pero hay otros tasagüeltas a Tobin. Claro, es el problema, Bea, que no te preocupes, que si les falla uno se inventarán otro. Claro, irás a por la renda. Porque la del cohete y el de la tesis fake, o sea, otra cosa no, pero inventarse impuestos es una cosa. Va a ser un pájaro, impuesto al pájaro. Además, fijaos que incluso, a ver, si hiciéramos un ejercicio de comprensión y dijéramos, bueno, pues hace falta aumentar la recaudación y esto sirviera para acotar el déficit público, para hacer algo de hucha, para reducir la deuda. Pero es que hemos metido casi 400.000 millones de euros más de deuda, se ha disparado el gasto público, no han reducido el gasto político. Ha habido muchos meses en los que únicamente subía el empleo público porque el empleo privado se desplomaba por todos lados. La Seguridad Social ha pasado de 30 y pico mil millones de deuda a 106.000 por ahora. Está el dato por actualizar desde hace meses, así que preparemos para lo peor. Si estamos viendo la evolución es cada vez me quitas más dinero porque cada vez quieres gastar más dinero, ¿en qué? Si yo cada vez vivo peor. Y eso es lo que está sucediendo, es que esos 60.000 millones, que dices tú, Bea, yo creo que con mucho acierto, que probablemente no vayan a conseguir, pero lo van a intentar. El problema es que es una mayores de cómo estamos. Y estamos en un sablazo de 30.000 millones solo por efecto de la inflación. Es que tenemos un problema, o sea, vamos a ver, los liberales miramos a ver si algo funciona y si no funciona lo quitamos. Y miramos otra cosa para que funcione. El comunista no. El comunista tiene su idea preconcebida, quiere hacer lo que quiere hacer y si fracasa, continúa. Le da olímpicamente lo mismo. ¿Por qué él siempre triunfa en su mentalidad? O te saquea o se carga la economía. Y como odia al empresario, odia al ahorrador, odia a la persona que trabaja, siempre triunfa. Por tanto, nunca jamás va a flojear. O sea, aunque vea que está destrozando la economía, seguirá. Le importa un soberano comino. Cuanto más daño, mucho mejor. La dictadura del proletariado. Nada más, fíjate en los mensajes, ¿no? Los mensajes que se está dejando por parte del Ejecutivo a respecto a las grandes empresas es que qué mal que están teniendo beneficio, que son muy malas, que están teniendo unos beneficios extraordinarios. Ojalá las quebrásemos, le falta decir. No, no, claro, que es a lo que van. Y es que al final dices, oye, pues si lo que estoy haciendo es cargarme la gallina a los huevos de oro, es lo que decía Bea, las empresas se irán, las que no se van quebrarán, las que no quiebren van a tener que reducir personal y eso va a redundar en paro y en miseria. Bueno, pues Luis, Fer y Bea, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos, pero nos vamos a una sección que da gusto. Empresas que hacen España. ¡Gracias!